La imputación es falsa de toda falsedad. Ninguna defensa, directa o indirecta, es realizada en favor de padres. Se trata de una mentira más de ese iluminado que jamás se ha limitado si de mentir se trata. Si yo defendiera a padres, así te lo diría, soy abogado y a eso me dedico, a defender casos, a ser abogado litigante. Y eso no sería delito, pero el señalamiento es falso de toda falsedad. Pero mira José, a nadie debe sorprender que la honestidad valiente de ese sujeto sea la tarjeta de presentación de un difamador profesional. No lo he defendido, no me lo ha pedido, no lo soy, no lo seré. Tiene derecho a la defensa, como todos los demás imputados, pero ninguna vinculación tengo con el señor Padrés. Que ese caso, si es diferente a los demás, que se trate diferente. Si es igual que los demás, que se trate de la misma manera. Pero creo que en todos los casos que hemos mencionado, una cosa es la percepción social de que todos son una pandilla de sinvergüenzas, y otra cosa es que las autoridades deban de tener los hechos, las pruebas acreditadas, la valoración de los elementos de un expediente, para decir en dónde hay criminales y en dónde hay inocentes. Si en algún caso se encuentra a alguien que ha sido imputado de delito que no ha cometido, se le debe reparar su honra. Y si es responsable el señor Padrés, por mi parte, que vaya a la misma crujía de todos los demás, si los demás son culpables. Pero si cualquiera de ellos, independientemente del partido al que hayan pertenecido, pertenezcan, no se les pruebe un delito, que se les respete su dignidad y que se les responda en su honra. Lo demás es acribillar, es decir mentiras, como lo dice López Obrador, porque él lleva agua a su molino en una ambición enfermiza de poder, que arrasa con los hechos, arrasa con la verdad y no le importa jamás la justicia.